Número 1. ¿De qué me sirvió esta asignatura para mi vida personal? Una persona que no haya dialogado con las y los grandes genios del pensamiento y que no haya cultivado las herramientas de reflexión y pensamiento crítico será más fácilmente manipulable. ¿Y a cuántas cosas que conocemos le sabemos su historia? A veces solo seguimos una rutina y vivimos así, pero cuando nos hacemos conscientes de lo complejo que es el ser humano, la mente, el cuerpo, lo que se ve, lo que no, y miramos su historia, abrimos una nueva panorámica, una nueva forma de ver la vida y de vivirla. Porque como dijo Sócrates, una vida que no haya sido examinada no merece ser vivida. Número 2. ¿De qué me sirvió esta asignatura para mi vida académica? En cuanto a academia, la historia y epistemología de la psicología me ha dado a conocer el pensamiento antiguo y los aportes filosóficos en los que se ha estructurado la psicología. También me ha despertado un interés en cómo se relaciona la ciencia, la filosofía y la psicología en nuestra era. Ahora, devolvámonos un poco en el tiempo. Tales de Mileto, Pitágoras, Demócrito, Sócrates, Platón y Aristóteles son los protagonistas de nuestra psicología antigua. Heráclito, considerado el precursor de la psicología por sus estudios del alma humana. Sócrates nos decía que la psicología está subordinada a la ética. Platón, para Platón el alma era separable del cuerpo, inmortal y eterno. Aristóteles nos decía que el alma es aquella por el cual vivimos, pensamos y sentimos. En la Edad Media, Santo Tomás de Aquino afirma que el alma y Dios son los objetivos de estudio de la filosofía. Y San Angustín de Hipona afirma que el alma es creación de Dios. Después llega la Edad Moderna, donde se centran los estudios en el mundo subjetivo del hombre y aparecen los empiristas. Y llega la Edad Contemporánea, donde está el funcionalismo, la gestalt, el estructuralismo, el psicoanálisis, cognitivismo y conductismo. El funcionalismo mantiene fundamentalmente la introspección y tiene como objeto de estudio el cómo funciona la mente. La gestalt es una corriente de la psicología de corte teórico y experimental y se dedica al estudio de la percepción humana. El estructuralismo tuvo como objetivo central describir y explicar la mente. Por otro lado, el psicoanálisis es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. Fue fundada por Sigmund Freud entre 1885 y 1939 y continúa siendo desarrollada por psicoanalistas en todo el mundo. El cognitivismo es una rama o sistema de la psicología que se encarga del estudio de la cognición, es decir, procesos mentales. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos por los que se elabora el conocimiento. Por último, el conductismo. Este define la conducta como el objeto de estudio de la psicología y se accede a ella únicamente por medio de la experimentación objetiva y controlada. Número 3 ¿De qué me sirvió esta asignatura para mi vida profesional? Mi objetivo es ser un profesional íntegro y conocer la historia y los antecedentes del área de la ciencia que yo estudio es fundamental para mi desempeño. Ya conozco el pasado y el presente, pero ¿qué puedo brindarle al mundo del futuro? El conocimiento obtenido en esta asignatura es parte de lo que le brindaré al mundo en el futuro. Por esa razón, estar en la universidad como un alumno más, esforzarme para ganar un semestre y entregar un trabajo a tiempo es para mí el proceso para llegar al éxito. Gracias.